¿Qué tal chuladas? ¿Cómo están? Espero súper bien. Vamos a empezar con este maquillaje. Axel me quiso ayudar y lo que vamos a hacer pues es el maquillaje del Joker. De esta película que ahorita está sonando en todos lados. Está muy buena. Si no la han visto vayan a verla. Y es muy sencillo la verdad. Muy muy fácil. Vamos a aplicar una base blanca parejita en todo el rostro. Y después lo que voy a hacer es guiarme de una fotografía del personaje. Él tiene como dos triángulos en la parte de arriba de la ceja. Uno más grande que el otro. Yo todo el maquillaje lo hice con pintura que se activa con agua. Pero sinceramente va a quedar muchísimo mejor si utilizas productos en crema. Le va a dar ese acabado que tiene el maquillaje del personaje. Porque únicamente la base es como de acuacolor. Y ya todo lo demás parece que es con productos en crema para dar ese efecto como gastado. Como que el poro. No sé cómo decirles. Y en la parte de abajo igual son dos triángulos. Inician abarcando toda la línea inferior. Y de ahí van bajando. Muy chiquitos. No muy largos. Tiene uno escurrido. Que es cuando él lagrimea. Entonces vamos a hacer esa intención de que esté como escurrido. Un lado nada más. Estoy sellando esto con un poco de sombra azul. Y también lo estoy dando como a brochazos para que se vea sucio. Que se vea ya gastado y no se vea perfecto. ¿Verdad? Para la nariz ocupe un color rojo normal. Y es un nariz de payaso normal. Pintas la puntita y también las fosas nasales. Y para las cejas que las tiene como muy curviadas. Medio gruesas escurriendo. Igual utilice color rojo. Me guié de la fotografía que les mostré. Él tiene la boca como de un lado más recta. Y del otro lado como más paradita. Más marcada esa sonrisa. Entonces pues quise hacer lo mismo. La rellené de color rojo. Y también le di un sombreado en el contorno. Para que se viera más gastado. Para el cabello utilicé pintura que se activa con agua en color verde. Es muy fácil quitarla. Y pues listo. Este es el resultado del maquillaje. Realmente es muy sencillo. Pero se ve súper cool. Espero que les haya gustado. Y no olviden que vamos a tener más looks. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!